Gracias por ver el video. en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el descanso de nuestro hermanito Miguel Saúl de Gran Luna vamos antes a pedir el perdón a Dios a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intersevan por mí oh Señor en piedad de nosotros Cristo Jesús en piedad de nosotros oh Señor en piedad de nosotros hermanito Miguel Saúl ya que Dios ha dispuesto llamarlo así del libro de la sabiduría tuvo para que la maldad no permitiera su inteligencia porque el daño se proveita una vida inmaculada en Dios que aún he de decirle mi Dios y Salvador y a mi Dios el Señor le daré gracias a los más de la ciudad pero que están llenos de amor y de sabiduría has querido llamar a ti desde el comienzo como a unos dos kilómetros y medio y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María aunque haya muerto vivirá y todo aquel que está vivo y creen no morirá para siempre hay tanta maldad en esa vida unos padres tenían siete años un niño y querían eliminarlo porque querían rehacer su vida decía él nada más que pues se dieron cuenta y no lo mataron amigo miren que que pensamiento tan tan diabólico podríamos decir de que un niño que con tanto amor con tanta perdura los esperamos durante nueve meses en el vientre especialmente la madre y que le dé muerte que le dé muerte porque no se vale no se vale ¿por qué? porque tiene tiene a tener el ser humano ese pensamiento porque no tiene conocimiento de Dios no tiene conocimiento de Dios vivimos la vida hay como va pasando pero nunca nos recupiamos en el que nos dan la sabiduría para poder no nada más nuestro hermanito Miguel Saúl ha perdido la vida de esa manera hay tantas tantas bebés que se encuentran por ahí de que los han matado abortaron o recién nacidos los tiran al basurero tienden a hacer esas cosas que no son buenos a los ojos de Dios lejos no se dan se dan que no se dan ni